En Veracruz esperan lluvias intensas que podrían poner en riesgo a la población, así lo alertó Federico Acevedo Rosa, su coordinador de pronóstico meteorológico y estacional de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado. Al día domingo, pues se encontraría una situación más favorable para que pudieran darse algunas crecidas importantes de ríos y también de entes claves. Entonces, hay dos eventos de lluvia, dos periodos de lluvia importante para los siguientes días que puede poner en riesgo a la población veracruzana. El especialista manifestó que de cumplirse el pronóstico a la entrada del Frente Nº 2, el jueves a las 7 de la mañana, estaría cruzando ya el norte de Nautla y habría lluvias muy significativas en el norte de Veracruz. Desde Jalapa, les informó Ana Lilia Velásquez.